de las carreteras de nuestro país y ya Provial está reportando a esta hora de la mañana un percance vial que deja fallecida a una persona y le vamos a dar detalles a continuación y es en el kilómetro ciento veinte de la ruta sea a dos occidente en jurisdicción de Santa Bárbara Suchitepeque es trailer volcado deja una persona fallecida obstruye ambos carriles con dirección occidente el tránsito fluye pero hay un hombre en la carretera fallecido así de que usted tome lo encuentras si se va a conducir al occidente del país por el sur en jurisdicción del kilómetro ciento veinte en jurisdicción de Santa Bárbara Suchitepeque es hay un trailer volcado y tiene como hallazgo específico una persona fallecida pero Juan Carlos Aquino de Provial ya nos tiene más información gracias buenos días en horas de la madrugada se dio este percance vial que pueden ver en pantallas desde un trailer que se dirigía con sentido hacia el occidente volcó quedando con sentido contrario de este percance vial se trata de un trailer volcado se reporta a una persona fallecida ya las grúas ya lo han puesto en su posición normal pero aún continúan bloqueados los dos carriles los vehículos como pueden ver no es obligada los están desviando por un pequeño espacio para que puedan transitar y todavía falta que realizar la limpieza del sector repito de momento paso un poco lento a la altura del kilómetro ciento veinte de la ruta sea dos occidente en jurisdicción de Santa Bárbara Suchitepeque muchas gracias a juan carlos aquí no por la información y ampliando la misma así de que usted tómelo en cuenta si se tiene que dirigir por esta ruta sea dos occidente tómelo en cuenta que va a encontrar un poco de tránsito vehicular esto a consecuencia de una persona fallecida ya que un trailer volcó y esto va a tener por varias horas obstruidos dos carriles recordemos que el ministerio público tiene que llegar para hacer los trámites de rigor y esto le va a llevar más tiempo a las personas en circular en esta parte así de que se obstruyen dos carriles rumbo al occidente esto en jurisdicción del departamento de Suchitepeque de Suchitepeque